Lamentablemente, si usted, es como la canción de Don Miguelo, si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me dan de eso? Entonces, Iván Ruiz, desde que comenzó la entrevista, que él se quiere limpiar la mano como Pilato, y el único culpable de esa situación fue Iván Ruiz. Él invita a Tony Dandrade para un especial muy bonito, y como él dice, la tele es realidad, que es un programa que igual que este, que se hace en el momento, y si llega una noticia, si llega una información, tú la compartes. El Pachá, el mismo día, lo llaman para que opine sobre el programa que hizo precisamente, en el programa de Joel López, David Ortiz y el Pachá, donde hablan precisamente del tema de que la televisión dominicana como que no sirve. David Ortiz dijo que era un desastre. Que dijo David Ortiz, y Tony Dandrade como que opinó algo. Sí. Pues, cuando el Pachá, que fue el mismo día, lo llaman via Skype, el Pachá, el primero fue Iván Ruiz, que hizo un chiste de mal gusto. Dicando, es relajando. Yo quiero que el señor director, a ver si me coloca la imagen número uno, de las últimas que le mandé, a ver si lo tengo aquí, ok, en la imagen número uno, la primera, señor director, para que ustedes vean el análisis que vamos a hacer cuando Iván Ruiz hace este chiste que ya acondicionó, o condicionó, perdón, condicionó al Pachá. Que nada más que, no, Pachá nada más que hacerle así. Sí. Porque Pachá es un bucasonido. Entonces, el culpable de eso es, ¿quién? Iván Ruiz. Iván Ruiz. Porque como dice Don Miguel en su canción, si usted sabe cómo me pongo, ¿para qué me dan de eso? ¿Eh? ¿Para qué me dan de eso? No, señor director, es de la, déjame yo, porque se la mandé, porque hicimos un trabajo, esta, señor director, que le estoy marcando. Y quiero darle seguimiento. Raquel, ¿tú estás en línea, Raquel? Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Ahora sí. ¿Ya le habíamos dado la bienvenida, Raquel? No, después de la pausa, no. Ah, después de la pausa, no. Ay, Raquel, pero, Dios mío, Raquel. No se escuchó ahorita. Tantas cosas. Bueno, Raquel, pero ya, como tenemos el tiempo encima, formalmente la bienvenida, gracias por entrar con nosotros. No sé si me está escuchando el análisis que estamos haciendo, que estamos analizando algo muy delicado, que no se queda en algo simplemente de chisme y de farándula, sino algo que, en este momento, discriminar a una gente por su color es muy delicado a nivel internacional y mundial. Vamos a escuchar, señor director, a ver si me lo tiene el video, para que tanto Raquel, los televidentes, Veloz, entiendan el análisis que vamos a hacer. Vamos a ponerlo, señor director. Es verdad. Lo que pasa es que Tony Dandrade, Tony Dandrade me dijo, si vas a entrevistar al Pachá primero, no se escucha. No puedes, no, 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 si vas a entrevistar al Pachá, no puedes conmigo. O sea, o entrevista al Pachá, o yo me manté. No, mentira. Es relajo, ¿eh? Es broma, es broma. Fue comenzando la entrevista, Tony todavía no está en la entrevista, Tony está conectado y está en espera, vía Skype. Iván Ruiz dice, ah, que el Pachá, que el Pachá dijo que, que Tony me dijo que si el Pachá está ahí no puede estar en la entrevista. Gobierno el morbo. Sí, o sea, ya condicionó el Pachá. Así que Iván, no venga tú a limpiarte como Pilato, de que Tony te faltó al respeto, no. Tony te respondió como debió, de responderte, como un profesional. O sea, usted fue el que condicionó, Iván Ruiz. Usted fue el que metió la pata. Porque no es verdad que yo tengo un invitado aquí y lo voy a condicionar con otro invitado y después me voy a limpiar como Pilato. No, yo no quiero chisme. Vamos a escuchar entonces cuando el Pachá arremete en contra de Tony Andrade, pero ya condicionado por Iván Ruiz. Quedamos aquí relajando. Toma el Pachá ahora como le arremete. Escuchen esto. Hermano Tony Andrade, le tenemos mucho cariño y lo respetamos. Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido. Hace una historia de un punto, 30 segundos. Durante 20 años le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, le han invitado así. Bueno, fama. Oye, oye, Frédéric. Frédéric. No estamos aquí, Frédéric. Óyeme. Él no está oyendo. Sí, sí. Frédéric, oye. Ya no. O sea. Ya, tú detonaste el loco. Tú soltaste el loco. Tú soltaste el loco y no tuviste la delicadeza de cortarle. Roberto, puedes resumir, que no escuché nada, no se escuchó. Ok, el resumen es que ayer en el show del mediodía le tenían preparado un programa especial, o sea, una entrevista especial. Un homenaje. A Tony Dandrade, el comunicador de Univisión. No tengo el placer de conocerlo, pero sigo su trabajo y ha sido un trabajo impecable. En esta idea de comunicador. El Pachá, según Iván Ruiz, a las 11 de la mañana llama al show del mediodía para participar en la opinión que dio David Ortiz en el programa de Joel López sobre la televisión dominicana, donde David Ortiz dice que la televisión dominicana como que es una porquería en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Tony Dandrade está en queue esperando la entrevista cuando Iván Ruiz tiene al Pachá. Antes de comenzar, es como que yo esté contigo ahora en línea, ¿verdad? Y yo tenga, por ejemplo, a Yerlán en otra línea y yo le diga, y yo te diga a ti antes de empezar, bueno, Yerlán dijo que si era con Raquel Ortega que no lo pusiera porque no puede estar juntos en una entrevista que primero a Raquel y después a Yerlán. ¡Ay, relajando que yo estoy! Y a Yerlán que es un loco, o sea, comparando. ¿Cómo va a venir? Va a reaccionar de forma como reaccionó el Pachá. Porque el Pachá lo conocemos, es un tipo de verdad, trabajador, loco, lo que usted quiera, pero si usted sabe que el loco no lo invite, si usted sabe que el loco no lo provoque. Entonces después, Iván quiere limpiarse como Pilato, como que no, que eso no estaba producido, que esto, pero mi hermano, en vivo que tú estás, tú no sabes con qué te van a responder un invitado. Entonces, para eso está el switch. Ah, pues si una persona, tú lo estás entrevistando y dice 10 palabras de compuestas, tú lo vas a dejar que la digas porque te entrevistó en vivo. Roberto, ahí viene la respuesta del Pachá donde discrimina por el color de piel a el también dominicano Tony Dandrade cuando le dice que el Univision lo tiene ahí porque necesita un negro dentro de su equipo. Porque hay una cláusula. El Pachá tiene un ser porque el Pachá lo conoce. No debe sorprender que quiera llamar la atención porque él hace de todo para eso, para llamar la atención y conseguir los ratings, los views y todo lo que ha logrado porque ha puesto el país a hablar de esto hoy día. Entonces, él ha logrado lo que quería. Y ahora quizás no se lo planificó. Quizás fue llevado ahí. Oye, ¿qué pasa Raquel? El Pachá en busca sonido. El Pachá tú nomás tiene que darle una colita y la coge en cualquier momento. Entonces, Iván lo conoce bastante bien. ¿Quién no conoce el Pachá? Yo entrevisto al Pachá y yo sé la pregunta que le voy a hacer y hasta dónde porque si le pregunto él va a responder. El Pachá es como una pólvora que se enciende. Entonces, el que tuvo la culpa total es Iván Ruiz que acondicionó comenzando la entrevista al Pachá de que Tony Dandrade le había dicho de que si estaban juntos no podía dar la entrevista que tenía que ser uno alante y otro detrás. Claro, eso fue en broma porque Tony no es ese tipo de persona. Entonces, ya le acondicionó el Pachá al loco lo soltó el loco y ya el loco como estaba le entró a Tony que en medio de su locura en este momento discriminar a una gente primero eso no es debido eso está mal y segundo en este momento donde en Estados Unidos en Minneapolis hay una situación racial y ahora mismo cualquier cosa puede ser un detonante en medio de esta pandemia porque la gente está saturada de problemas. Entonces, Iván Ruiz es el culpable. Ahora bien, vamos a escuchar la reacción de Tony Andrade en vivo a la altura que lo hizo Iván Ruiz encima de eso quiso comérselo también al pobre Tony. Vamos a escuchar señor director del trabajo a una familia y así le sale más cómodo el canal. A Tony Andrade que es mi hermano nunca lo van a votar de Univision pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Ay no, pero Pachá no entre ahí. Metió la pata. Ahora vamos a ver cómo después que le cueren al Pachá entonces viene Iván Ruiz muy limpio porque estaba esperando una reacción de Tony. Que no le gusta el chisme. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque tú mismo lo has dicho que en Color Visión ese programa el show de mediodía eso se trata de ser dominicano el dominicano que es lo que le gusta el chisme el morbo la discutidera vamos a escuchar la respuesta que tú no estabas esperando de Tony Andrade Iván Ruiz. Muy bien y lo tenemos desde los estudios que bien Tony Andrade es una gloria de nuestra televisión bienvenido hermanos te saluda el país entero y todo Estados Unidos. Hola ¿Cómo están chicos? Iván esto fue un golpe bajo de tu parte cuando se me invitó este programa no se me vendió esta idea yo jamás me hubiese prestado para este careo un mal momento todo lo que se dijo de mí pues esa persona no me conoce no sabe cómo yo trabajo yo te he traído a ti a Univisión te he dado un paseo por ahí tú has visto cómo yo trabajo reitero nunca me hubiese prestado para esto yo soy una persona estable profesionalmente llevo muchos años trabajando para una cadena gracias a Dios pues me han tenido con una posición representando a mi padre una persona estable familiarmente también con mi esposa mis hijos soy feliz soy feliz con lo que hago y yo creo que eso es lo que uno debe buscar pero esto yo no lo hubiese esperado de ti Iván esto no estaba planeado tú no me comentaste de esto que esto iba a pasar me vendiste este momento como un halago a mi trayectoria como lo que le hiciste a María en la encarnación la semana pasada y bajo muy bajo muy bajo bien déjame ¿puedo hablar? mira Tony esto tampoco estaba planificado que le dio a la altura Tony de Andrade que Iván Ruiz no estaba esperando Iván Ruiz estaba esperando que Tony acabara con el Pachá porque eso es rating eso es rating de una forma más fina no es la loquera que hace el Pachá pero eso es buscando el sonido que hace el Pachá entonces yo para mí exculpo el Pachá yo para mí el Pachá me da igual porque conocemos el Pachá si usted conoce es como si usted conoce un amigo que es mala paga si usted conoce un amigo que es traicionero si usted conoce un amigo que tiene vicio usted debe saber cómo tratar a ese amigo si usted sabe que el Pachá Freddy Martínez es un loco y que se le importa decirle a cualquiera cualquier cosa ¿cómo usted lo condiciona ante una persona como Tony de Andrade sabiendo que Tony de Andrade y el Pachá han tenido sus fricciones antes porque el Pachá cree que el único talento dominicano en Estados Unidos es él y eso es falso el Pachá lo que es un loco un loco todo se ha aceptado por el mismo tema de la comunicación que específicamente la televisión que Pachá la defiende porque él entiende que con los recursos que hay la producción que se hace es lo que se puede y Tony ha sido no solo David Ortiz porque Tony también ha sido criticador de la televisión que se hace aquí a República Dominicana en República Dominicana que obviamente no tiene quizás la misma disponibilidad de recursos de recursos que en Univision entonces es súper lamentable el Pachá como bien dices es una persona un personaje no sé si realmente es así pero es un acto totalmente de de falta de profesionalidad de su parte y estoy muy muy de acuerdo en la respuesta que le dio a la altura a Iván Ruiz quien después de ese acto tuvo que emitir un comunicado pidiendo disculpas de manera de manera formal a Tony de Andrade muchísimos comunicadores y personajes importantes del país se manifestaron a través de las redes sociales en apoyo a Tony de Andrade por esta falta de respeto y si se quiere decir también humillación en plena televisión nacional claro óyeme aparte de que lo denigraron lo discriminaron vergüenza ajena totalmente óyeme eso no se hace no con Tony ni con nadie y el Pachá por eso digo yo al Pachá no le he hecho la culpa porque Pachá fue invitado al Pachá aparte de que lo invitaron lo agitaron entonces Pachá de todo no como lo que eso es normal en el Pachá eso es normal ahora aprovechar el escenario el Pachá porque está acostumbrado a hacer eso indiscutiblemente así es que la culpa principal hasta legal recae sobre el programa que lo invitó indudablemente el show de mediodía y el productor general así es es penoso pero esto se ve a diario como se discrimina a la gente por el color de piel esto ha sonado mucho por la calidad del comunicador Tony Dandrade sobre todo por la trayectoria limpia que ha tenido pero no podemos esperar menos de una persona de quien se le conoce el historial en el caso de Frederick y el Pachá yo creo que le hemos dado muchos minutos de fama aquí y más pero indiscutiblemente que había que decirlo estoy después con tu pronunciamiento lo que se trae Raquel porque Iván Ruiz es una persona muy respetada en la televisión dominicana un productor de larga data y